Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia y nuevamente estoy sacando el espacio para comentarle a usted de que ese amarre de amor que usted necesita tiene solución yo aquí hago el trabajo que usted está necesitando desde este majestuoso cementerio estoy sacando todos los materiales que usted está necesitando para ese amarre de amor, para esa limpia, para ese amanzamiento para esa protección, para ese rompimiento, para ese retorno de pareja ya es hora de que usted cambie su vida para siempre, ya es hora de que usted mejore su situación sentimental ya es hora de que usted cambie y que tome las riendas de su relación, si usted sufre es porque quiere ya es hora de que usted mejore su vida sentimental, ya es hora de que usted haga ese amarre de amor y vea resultados reales conmigo así de fácil, así de sencillo, desde acá estoy extrayendo todos los materiales que usted está necesitando para ese trabajo y sin salirle sin maricadas y con cuentos pendejos, el trabajo se hace o sí o sí, los resultados se ven o sí o sí cambia su vida, si usted está viendo este video ni siquiera es porque sí, ni siquiera es por casualidad es porque usted llegó a mí buscando una solución, es porque usted llegó a mí encontrando una solución real, una solución verídica no se dejen engañar más por esos falsos brujos que dicen que le van a hacer el trabajo de amarre de amor que le van a traer su pareja y lo único que se aprovechan es de su situación sentimental y después le salen que no, que es que tenía un trabajo de entierro en un cementerio que es que tenía un trabajo de una contra, que es que tenía una protección y que tiene que mandar más dinero nuevamente o que tiene que mandar más dinero para velas o que tiene que volver a pagar su trabajo, no es así, no es así aquí hay una solución de verdad, una solución que de verdad tiene base fundamental una persona que conoce el tema, una persona que sabe, que tiene experiencia y que tengo el don porque no todas las personas tienen el don de hacer trabajos de amarres de amor con resultados reales contácteme ya, aquí te dejo mi número de teléfono, mi correo electrónico toda la dirección de mi casa para que venga y me visite, para que venga mi consultorio y se tome un tinto conmigo, hable conmigo y me cuente que es lo que le aqueja que es lo que necesita para su vida, recuerde que aquí el único límite es su imaginación chau chau